A las luces. Buenos días. El día de hoy, para empezar la semana, vamos a ver el tema de PET en el diagnóstico de hepatocarcinoma, carcinoma firulamelar y el hepatoblastoma. Nada más para recordar que esta modalidad de estudio del PET-CT nos va a dar ventajas sobre otros estudios como la tomografía o la resonancia magnética, simple o contrastada. En que nos da información fisiológica y bioquímica de los tejidos en general y específicamente los que queremos estudiar. Y dando un breve repaso de cómo es que funciona esto, pues esa base, son bases bioquímicas, fisiológicas del metabolismo del cuerpo, utilizando, dando la ventaja de la vía de la glucosa y su metabolismo en el cuerpo. Como vemos en esta imagen, es una ilustración que nos representa la membrana celular, que es esta barra color naranja que vemos aquí, es el medio extracelular y el medio intracelular, en donde vemos que existen ciertas glicoproteínas en la membrana, que se llaman GLUT, hay muchos subtipos y estas son encargadas principalmente de transportar la glucosa del medio extracelular a el intracelular. Entonces, como dije, hay muchos subtipos, principalmente la glucosa se absorbe con los transportadores tipo GLUT1 y GLUT2, pero dependiendo del tejido es el tipo de GLUT que va a tener. Por ejemplo, el músculo, el cerebro tienen una gran cantidad de estas glicoproteínas en su membrana porque pues funcionan a base de este sustrato, de la glucosa. Entonces, ¿qué pasa cuando la glucosa entra a la célula a través de este transportador? Inmediatamente una enzima que se llama exoquinasa, la va fosforila y la convierte en glucosa 6-fosfato. Y este sustrato, por medio de la glucólisis, se va a convertirse en piruvato. Bueno, y de aquí del piruvato puede seguir dos vías, puede seguir una vía a convertirse en energía al entrar a la mitocondria, al ciclo tricarboxílico o en caso de que haya alguna isquemia o en caso de que sea una célula tumoral, la mayor cantidad del piruvato va a convertirse en lactato y después, posteriormente se va a eliminar. Sin embargo, hay otra enzima, como la exoquinasa, que en vez de fosforilar la glucosa, la va a desfosforilar. Entonces, es de esta manera que esa glucosa desfosforilada puede salir de la célula. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque, como vemos en el otro lado, este es el mismo esquema, vemos que en vez de glucosa es el FDG el que utiliza los mismos medios de transporte, transportadores de membrana, que son los GLUT1 y GLUT2. y estos van a introducir el FDG y el FDG no se va a entrar al ciclo tricarboxílico, sino que este se va a quedar atrapado debido a que la enzima que convierte la glucosa 6-fosfato en la que la desfosforila, que es la glucosa 6-fosfatasa, en las células tumorales, que son las que queremos estudiar, va a estar, como representa aquí, va a estar disminuida, entonces eso va a hacer que se quede atrapado el FDG dentro de la célula más tiempo, y eso es lo que nos va a nosotros dar esa herramienta para poder identificar todas esas células tumorales que van a tener captación más tardada, o sea, todos los tejidos que capten glucosa van a captar, sin embargo, como digo, se va a quedar atrapado el FDG dentro de la célula más tiempo, y eso nos va a dar un contraste con el resto de los tejidos que rodean al tumor, y nos va a permitir verlo, identificarlo. Entonces, los hepatocitos normales van a tener en su membrana GLUT2, GLUT9 y GLUT10 principalmente, y los hepatocitos con cáncer van a ser principalmente GLUT1 y GLUT3, entonces como elementos importantes o factores importantes para estudiar los tumores, los principales que llevan la pauta es la cantidad de receptores GLUT1 que tengan las células, que va a estar elevada la exoquinasa 2, y que va a estar disminuida la glucosa 6-fosfatasa. Y bueno, ¿qué utilidad tiene? El 18-FDG es un radiofármaco que hay muchísimos, pero el 18-FDG es el que más se utiliza en el PET, es 18-fluor, fluor desoxiglucosa, y este trazador o este radiofármaco en las lesiones hepáticas pues nos va a ayudar principalmente a la detección, a la estadificación de los tumores dependiendo si hay lesiones extrahepáticas, a la respuesta al tratamiento a lo largo de la evolución del paciente, nos va a ayudar a diferenciar si una lesión es benigna o maligna, por ejemplo en el caso de los trombos de la vena porta, pues nos puede ayudar a ver si son metabólicamente activos para ver si es una extensión tumoral o solamente es un efecto adverso por complicaciones a un paciente cirrótico que tenga trombosis de la vena porta, o que haya detección de metástasis a nivel extrahepático. Y bueno, aunque este radiofármaco es muy sensible para ver muchos tipos de tumores, por ejemplo de pulmón, de colon, de esófago, de tumores de cabeza y cuello, de mama, muchos páncreas, linfoma, hay que recordar que para las lesiones hepáticas, el carcinoma hepatocelular, aunque este es muy efectivo para muchos tumores, en este no tiene tanta sensibilidad, especificidad, es un poco baja y esto se debe a que la mayoría de los cánceres, carcinoma hepatocelulares que son bien diferenciados, pues tienen una abundante cantidad de enzima glucosa 6-fosfatasa, que es la que se va a encargar de desfosforilar el FDG para que salga, entonces pues se va a estar fugando el FDG, no se va a concentrar y no vamos a tener un contraste, una buena diferenciación entre el tejido hepático sano y la lesión, entonces en este caso el FD18-FDG sí nos da esa desventaja y por eso su sensibilidad no es tan alta, entonces en este caso hay otro trazador que es el 11-carbono acetato, que en este caso sí es mucho más sensible para las tumoraciones hepáticas, nada más que el problema de este trazador es que su vida media, vamos aquí, es muy baja, entonces al ser baja pues no es fácil, no es práctico su uso, en comparación con el del 18-fluor que su vida media es más larga y pues nos permite hacer el estudio, entonces para fines prácticos el 18-FDG es el que más se utiliza porque es más práctico su uso en la práctica oncológica, en la práctica clínica, sin embargo hay que tener en mente que en un medio ideal pues el 11-carbono nos aporta más sensibilidad para detectar ese tipo de problemas. Y bueno, vamos a empezar, un compañero, un R4 que me puede ayudar a describir estas imágenes, buenos días, tenemos cuatro imágenes, son las dos imágenes de abajo a la derecha, es una imagen de un cortexal de tomografía contrastada, parece estar en fase venosa, y la imagen de la derecha es una fusión de PET, las dos, la imagen de la izquierda y la imagen de arriba son imágenes de… Sí, una proyección de máxima intensidad de la captación del radiofármaco, supongo que este estudio es con 18-FDG, porque vemos por la captación de fondo que tenemos en el hígado, sobre todo, aquí lo que me da atención, quiero comenzar primero por el TAC, ya que tenemos muchos riesgos ahí, el lóbulo hepático izquierdo, fuera de la lesión, está muy disminuido de tamaño, se ve atrófico, con muchas áreas de calcificaciones, no es contraste, son calcificaciones, lo cual me llama mucho la atención y ahí me gustaría saber que no es algo común o una patología que me lo explique, esas condiciones del hígado, no sé si fue intervenido o algo que le hayan hecho ahí de ese paciente, porque llama mucho la atención que se encuentra en esas condiciones, el resto del hígado no se ve con datos de cirrosis o algunos datos parecidos que me llaman la atención, por eso me llama… ¿Esa es ahora no sé exactamente qué le haya pasado ahí? Sí, ese paciente tiene el antecedente de que se le hizo un procedimiento de quimioembolización y posiblemente se le hizo la embolización, entonces es material embolizante, esto hiperdenso que se ve aquí. Sí, qué razón. Bueno, ahora sí, pasando a lo que atañe un poco más, bueno, veo del lóbulo hepático izquierdo, derecho, perdón, una, ocupo casi todo el lóbulo, una gran lesión de borde hipodensa, casi no capta material de contraste, este, es muy, los bordes muy mal definidos, sí, vemos que tiene unas pequeñas lesiones satélite también. Bueno, esta tumoración, como les menciono, ocupa casi todo el lóbulo derecho, al verlo en las proyecciones de máxima intensidad, vemos cómo tiene una gran captación del material, bueno, del radiofármaco, vemos cómo acumula mucho este radiofármaco en ambas imágenes, lo cual también lo corroboramos en la imagen de fusión de PET, del PET-CT con la tomografía. En la imagen de lo que correspondía a lo de la zona tratada, llama la atención que puede ser dos, no estoy seguro si es un error por la, ¿cómo se llama?, la corrección de tonación por las áreas de calcificaciones o queda un poco de tumor residual que correspondería a esta porción de aquí, esto de aquí, porque esto veo que es la zona de calcificación, que parecería estar un poco, que no es el mismo nivel, vemos cómo tiene todas esas áreas de calcificaciones y acá no es lo mismo, entonces no sé si aquí está sobreponiéndose con calcificaciones y si es un error de corrección de tonación o si es una zona de, ¿cómo se llama?, de tumoración todavía viable o residual en esa zona, pero bueno, la gran tumoración que tenemos acá sí tiene una gran captación del radiofármaco. Vemos además que tiene en el, por ejemplo, en el coronal, en el MIP de coronal, vemos que tiene muchas otras zonas, bueno, tiene algunas otras zonas, por ejemplo, acá en mi destino, que sí parece ser alguno, podrían ser metástasis, igual que estas de acá, en ambos cilios. Lo demás parece ser actividad fisiológica. Así es. Actividad fisiológica. Con estas características, esa tumoración es muy grande para hacer una metástasis, no capta tanto contraste como para que fuera un hepatosea, típico al menos, un fibrolamelar tampoco parece, no tiene las datos característicos y algún otro tipo de tumoración, no estoy seguro. Si fueran múltiples y más pequeñas, diría una, son metástasis, tiene dos grandes, entonces podría ser, o al menos una tumoración muy desdiferenciada, por lo cual tiene mucha captación del radiofármaco, como puede verse en algunos hepatosea, pero ahí dependería de… Bueno, en este caso, pues es muy difícil saber, lo más probable es que se trate de este tumor y todo, por PET. La tomografía nos puede ayudar en el patrón de tipo de realce, como decía Edgar, de cómo se va a presentar. En este caso estamos viendo una fase portal venosa, entonces no va a tener un realce tan ávido, como es en un carcinoma patocelular, o sea que estos van a tener más realce en la fase arterial. Pero bueno, en este caso, es un caso de una paciente de 55 años, que ya tiene diagnóstico de un carcinoma patocelular, en el lóbulo izquierdo, entonces a ella se le hizo un procedimiento de quimioembolización, donde vemos el material embolizante, y seis meses después, ella se le hace un PET y se ve una lesión nueva, muy grande en el lóbulo hepático derecho, que efectivamente, como decía Edgar, pues estaba teniendo un hipermetabolismo muy importante, pero también en el sitio donde se le había hecho a ella su procedimiento, también estamos viendo una importante captación de radiofármaco, entonces esto pues nos habla de una residiva, con una nueva lesión y con una residiva en el sitio de procedimiento, asimismo ya como una extensión extrahepática, donde vemos que ya hay metástasis a nivel de mediastino. Y bueno, vamos a hablar un poquito del carcinoma patocelular, pues es la neoplasia hepática primaria maligna más frecuente, su patología hasta ahora pues es poco conocida, pero pues se han detectado alteraciones en el gel supresor del P53, hasta en un 30% de los casos, y cuando esto es así, pues esto se asocia a un factor pronóstico negativo. En cuanto a los factores de riesgo para esta tumoración, pues son todas las causas de cirrosis, puede ser hepatitis C, alcoholismo, hemocomatosis, estatois hepática no alcohólica, afecciones autoinmunes, obstrucción crónica de la vía biliar, y en cuanto a la hepatitis B, pues también que es un factor pronóstico muy importante, incluso se han descrito casos en que ni siquiera tiene que haber cirrosis para que se manifieste un cáncer, en casi una hepatitis celular, sino que la infección de la hepatitis B puede pasar directamente a la formación de tumoración, y pues historia familiar. La tomografía contrastada en tres fases es la mejor opción para el diagnóstico, no es necesario hacer una biopsia, y la detección por ultrasonido, pues en un paciente que tiene cirrosis y que desarrolla carcinoma patocelular, pues a veces es muy difícil diferenciar bien el tumor, porque hay hallazgos en la cirrosis, como por ejemplo los nódulos de regeneración e infiltración grasa, que son entidades propias de la cirrosis que nos pueden confundir con la caracterización de este tumor. En cuanto a la epidemiología, pues ocupa el 80% de los tumores hepáticos malignos primarios, es más común en hombres que en mujeres, y en un promedio de más o menos entre 50 y 60 años, es el sexto cáncer más común del mundo, y ocupa la tercera causa de muerte por cáncer. Se han reportado, se reportan hasta 600 mil casos por año en el mundo, siendo China el país con mayor incidencia, y pues con una tasa de supervivencia de 5 años, más o menos es del 10 al 15%, es un cáncer muy agresivo. En cuanto a los hallazgos por tomografía contrastada, pues vemos aquí que se hace en varias fases, en donde vamos a ver que en la fase simple, pues se va a ver como una masa hipodensa, con de bordes bien definidos, y en la fase arterial, pues tiene un ávido realce heterogéneo, en la fase arterial entre los 35 y los 40 segundos, después de la inyección. En la fase portal venosa, ya se va a ver un poco más isodenso al hígado, sin embargo, vamos a ver que permanece su heterogeneidad, y en la fase tardía, es donde va a presentar un lavado, a diferencia del resto del parenquio hepático, que se ve un poco más hiperdenso, y pues es lo que nos va a diferenciar de un nódulo de regeneración, ya que el nódulo de regeneración va a presentar un realce más homogéneo, pero en la fase más tardía, no va a presentar un lavado, a diferencia del carcinoma hepatosular, entonces eso nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. Esta presentación clásica que conocemos del hepatocarcinoma, te habla de que es un tipo, hablando de diferenciación, porque tú puedes encontrar diversos tipos de capturación en el hepatocarcinoma, esta es la que conocemos típicamente, donde tú ves una fase hipervascular en la arterial, un lavado rápido en la venosa, y en la tardía lo ves hipodenso. Esa característica te la da qué tipo de hepatocarcinoma, si estamos hablando en grados de diferenciación. O sea, cuando tú te encuentras en esta imagen, tú sabes que ese hepatocarcinoma es un mal diferenciado o un bien diferenciado. Por ahí, ¿habías escuchado algo similar? No. Ok. Por ahí, Edgar, ¿te acuerdas? Cuando tú ves esta imagen, fíjate, Adiela al principio comentaba en la clase que el FDG característicamente lo va a perder porque son tumores bien diferenciados, tienen una gran cantidad de una enzima, entonces va a hacer o va a liberar el FDG. Esta imagen clásica del hepatocarcinoma por tomografía, que finalmente es de las mejores opciones, te habla cuando tienes una fase hipervascular en la arterial y un lavado, esa imagen es de un mal diferenciado finalmente. Cuando tú tienes un hepatocarcinoma bien diferenciado, la que te va a ayudar es la fase tardía. ¿Por qué? Porque es donde se va a ver hipodensa. Tú en la fase arterial, en un bien diferenciado, no lo vas a identificar clásicamente hipervascular. Vas a ver la lesión, mas no la vas a ver hipervascular. En la fase venosa nuevamente, la vas a ver hipodensa, pero similar al parenquimio hepático y hasta la fase tardía la vas a identificar hipodensa o con un realce anular y esa va a ser tu característica en la fase tardía, tres, seis o cinco minutos. Entonces es exactamente lo mismo, en la tomografía también te puede dar una idea de cuál es el grado que estás viendo. Nuestra imagen clásica que tenemos en la mente del hepatocarcinoma es esa, pero esa es un mal diferenciado. O sea, no se vaya en la idea también de que no, es que la tomografía es mejor porque te ayuda. Esa imagen es un mal diferenciado. Muchas gracias. Y bueno, pues hay diferentes variedades de presentación. Tenemos la variedad focal como la que vimos ahorita, pues donde vamos a ver la masa única con áreas de necrosis, heterogénea, bien localizada. Vamos a tener la multifocal, donde podemos ver múltiples lesiones nodulares en diferentes estadios de realce, posterior a la admisión de contraste y pues una fase infiltrativa, o también conocida como difusa, como en esta imagen que vemos aquí, pues que en algunos casos, pues nos puede ser difícil diferenciarlo de una cirrosis que esté de base en paciente con carcinoma patocelular. Vamos a tener en mente estos patrones. En cuanto a la resonancia magnética, pues en este mismo paciente, hay que recordar que el comportamiento de este tumor en una resonancia, pues va a depender de la cantidad de grasa o de fibrosis o de necrosis que tenga. Tener también en mente eso. Y que, pues en T2, va a tender a verse hiperintenso. Si vemos áreas con necrosis, en la fase, perdón, en T1, vamos a verlo como una masa heterogénea, hipointensa o isointensa, dependiendo de la cantidad de grasa que tenga. Y en las fases contrastadas, en la arterial, vamos a ver un realce similar a la tomografía, donde es un realce ávido, heterogéneo, que poco a poco se va lavando. Por ejemplo, en la fase venosa, ya vemos que se ve más isodenso al resto del parénchima, sin embargo, vemos un predominio periférico de realce. Y en la fase tardía, vamos a ver de nuevo este lavado del que hablábamos. Y como dijo el Dr. Hugo, pues esto es en el tipo de tumoraciones bien diferenciados. No, mal diferenciados, y los bien diferenciados, cuando vemos mucha necrosis, vemos menos realce en las fases más tardías. Bueno, desde el inicio, no vemos ese realce en la fase arterial, en la fase venosa. Bueno, este tipo de resonancia magnética contrastada se hizo con gadolinio. Hay que recordar que un carcinoma patocelular puede surgir de un nódulo. Entonces, cuando se le llama el signo de nódulo, en el nódulo, en donde vamos a ver el tumor hiperdenso de tipo nodular, en el centro de un nódulo hipo-denso. Hipo-intenso, perdón. Y bueno, hay otro medio de contraste, que es el ácido gadoxético, y pues este que es a base de gadolinio, es exclusivo para estudiar las lesiones hepáticas, especialmente cuando, bueno, ya tenemos un diagnóstico, cuando ya tenemos un hallazgo, una imagen, hacemos una resonancia contrastada con ácido gadoxético, y pues nos va a ayudar a caracterizar mejor las lesiones, incluso los cánceres, casi no de patocelulares, que son de muy pequeños, pues este tipo de contraste nos puede ayudar. Por ejemplo, aquí estamos viendo en una fase arterial, pues la masa con el lábido realce, de forma heterogénea, y se va lavando poco a poco, conforme van pasando las diferentes fases, hasta que tenemos ya una fase tardía, entre los 15 y los 20 minutos, y pues ya vamos a ver que se ve mucho más hipointenso, el resto del parenquimio hepático, que se ve más hiperintenso, y pues que es raro que los carcinomas patocelulares, bien diferenciados, pues persistan con realce en esta fase. Otra secuencia que es importante que tengamos a la mano, es la secuencia de difusión, porque pues esta nos va a aumentar la sensibilidad para los tumores de carcinomas hepáticos celulares, ya que nos van a presentar una importante restricción a la difusión, y esto pues nos aumenta la sensibilidad para este diagnóstico, y la especificidad también. Aquí hablando un poquito del LIRAT, no voy a profundizar mucho, porque pues es un tema muy extenso, pero solamente lo puse aquí para tenerlo en mente, para recordarlo, y lo que valdría la pena después revisarlo. Están haciendo todavía revisiones, se están actualizando, la más nueva que tenemos es la del año pasado, 2017, y es un sistema que significa Liver Imaging Reporting and Data System, que lo que hace es que nos va a ayudar a categorizar lesiones nodulares focales en un hígado cirrótico, y nos va a definir si es definitivamente benigno hasta probable o definitivamente maligno, y pues va a tomar las características del tumor, su comportamiento en las diferentes fases, el diámetro que presenten, si tienen o no lavado, el tipo de lavado que tienen, si tienen un real cepas periférico, o el ritmo de crecimiento que llevan, y esta es una de las modificaciones que se hicieron el año pasado, en que se estableció que crecimiento de la lesión se define como un crecimiento más de 5 milímetros en un periodo de menos de 6 meses, o más del 50% en un periodo de menos de 6 meses, o más del 100% en un periodo mayor a 6 meses. Entonces, las nuevas categorías que se agregaron en esta revisión, fue el grado M, que es probable o definitivamente maligno, o si existe o no un involucro tumoral de las estructuras venosas o vasculares periféricas, y bueno, son los que se verán, y de acuerdo a cómo se van derivando estos datos, pues podemos ir clasificándolos en estos. Como digo, es un tema muy extenso, pero nada más para tener en mente que existe, que se utiliza, y que la intención es que se haga de una forma estandarizada, y pues universal. Esta hay que recordar que en pacientes pediátricos no se utilizan, están excluidos de este tipo de lesiones, porque ellos presentan por frecuencia más otro tipo de tumores, como vamos adelante. Y bueno, ¿en qué nos va a ayudar el 18FDG en un PET para diferenciar o para caracterizar una lesión, un carcinoma de patocelular? Pues hay que recordar, como veíamos hace ratito, la escasa o la alta cantidad de glucosa 6-fosfatasa, que es la que nos va a marcar la pauta aquí, para ver si se va a afugar o no el FDG en el tejido. Por ejemplo, en los tumores bien diferenciados, vean cómo no podemos definir ninguna lesión, como vemos acá, está lleno de lesiones, no podemos definirlas bien, en comparación con el resto del parénquima, porque se trata de un tumor bien diferenciado, pero cuando son pobremente diferenciados, pues vamos a ver que su hipermetabolismo, captación de radiofármaco, pues es muy alta, en relación, o sea hay un buen contraste, en relación con el resto del parénquima hepático, como vemos también en esta imagen de PET y de PET fusión. Entonces, hay que recordar que, pues los pacientes que tienen un carcinoma de patocelular pobremente diferenciado, pues el FDG nos va a marcar más el sitio localizado de la lesión. Y bueno, es aquí donde el PET tiene ventaja, sobre la tomografía, sobre la resonancia magnética, ya que puede evaluar el grado de diferenciación tumoral, y pues permite ser útil en el diagnóstico, en la estadificación, y como veremos más adelante, en el pronóstico de esta patología. Y pues es importante, porque se ha utilizado últimamente, para la selección, para los candidatos al trasplante hepático, y para estimar el riesgo de la residiva tumoral, después de que se hace el trasplante. Y bueno, ¿qué radiofármacos se han utilizado en el carcinoma de patocelular? Pues principalmente estos, pero como vimos hace ratito, el 18FDG, y el 11 carbono acetato, son los que se utilizan más en la práctica clínica, práctica oncológica, pero pues el 18FDG, en nuestro medio, pues es el más práctico de utilizar, por su vida media más prolongada. Se hizo un estudio, por Chung y colaboradores, que mostraron, que el PET con doble trazador, es decir, con 18FDG, y el 11 acetato, pues eleva demasiado la sensibilidad, hasta en un 95%, y la especificidad, hasta en un 100%, en comparación con la tomografía contrastada. Entonces, es una muy buena herramienta, me parece, pero pues el problema aquí, es este radiofármaco, que tiene una vida media muy corta, y pues es complicado su uso. Bueno, en este estudio, se estudió el valor diagnóstico del PET, con 20 pacientes, que tenían diagnóstico de carcinoma de pato celular, y este lo puse, para que vean la diferencia, de la importancia que tiene el PET, no al momento del diagnóstico, porque como pueden ver, la tomografía contrastada, de los 20 pacientes, que se hizo este estudio, de la tomografía, 18 la tomografía, pudo dar con el diagnóstico, y solo con 2, en 2 pacientes no. Y en el PET, de los 20 pacientes, que tenían carcinoma de pato celular, solamente detectó, como forma diagnóstica, detectó 11, y 8 no los vio. Entonces, es aquí, en donde, vemos, que el PET, no nos sirve tanto, para el diagnóstico, porque a diferencia, de la tomografía contrastada, no tiene una sensibilidad alta, pero, en las metástasis, de esos 20 pacientes, que se hizo en la tomografía, ninguno, detectó, este, metástasis, sin embargo, el PET, de esos 20, 3, si tenían metástasis, y eso si lo pudimos ver, solamente con el PET. Entonces, este, pues es un estudio, muy importante, porque pues nos dice, si hay lesiones extrahepáticas, que no pueden ser visibles, con un estudio, contrastado, y esa resonancia, o tomografía, o en este caso, se hizo con tomografía. Y bueno, en este caso, también es un pacientito, que tenía, diagnóstico, ya de carcinoma, hepatocelular, por tomografía contrastada, nada más, y se le hizo un PET, porque en la tomografía, ellos le vieron una lesión lítica, en el arco costal posterior, esta que se ve aquí, entonces, estaban sospechando, de que ahí tuvieron una lesión extrahepática, le hacen el PET, y pues en el PET, si se ve esa misma lesión, es el miocardio, pero estamos viendo, esta misma lesión, que hay un aumento, de captación, de radiofármaco, exactamente, en el sitio del metástasis, pero sin embargo, en la imagen funcional, del PET, vemos que hay otra lesión, que no habían visto en la tomografía, en el ala del sacro, del lado derecho, que corresponde con esta, que por tomografía, no la habían dado, como una lesión lítica, una lesión ósea, pero por PET, si nos permitió visualizarla, entonces, aquí, trato de recalcar, que el PET, nos puede ayudar, muchísimo más, que una tomografía contrastada, para ver si hay o no, lesiones extrahepáticas, en este otro estudio, se informó, que de 70 pacientes, que tenían diagnóstico, de carcinoma, de parcelular, la tasa, la tasa de supervivencia, global, fue significativamente, mayor, en el grupo, que tenía, un submax, bajo, de menos de 5, ellos lo dieron, como menos de 5, en comparación, con los que tenían, el submax alto, entonces, que tenía, una tasa de supervivencia, de 5 años, a 5 años, de 63%, versus el 29%, como pueden ver aquí, entonces, es el submax, es el valor, el máximo valor, de captación, que vamos a ver, en una imagen, ya sea funcional, o PET fusión, entonces, ellos, ese valor, pues, vieron, a 5 años, cuál era la supervivencia, de los pacientes, y pues, fíjense cómo es, pues, muy, muy significativo, el cambio, si tenían, menos de 5, o más de 5, y aquí vemos la gráfica, cómo ellos, pues, se dieron cuenta, que, el 5, el valor de 5, era el que marcaba, la diferencia, bueno, y en este otro estudio, algo que también es importante ver, es la alfa-fetoproteína, en este estudio, se estudiaron a 45 pacientes, con carcinoma patocelular, y se relacionaron, el valor, del submax, con la alfa-fetoproteína, y encontraron, una correlación, muy significativa, aquí vemos la gráfica, este, y que esto, pues, nos indica, que la alfa-fetoproteína, pues, tiene, un involucro importante, en el metabolismo, de la glucosa, y por ende, en la proliferación celular, del carcinoma patocelular, aquí vemos, un ejemplo, de las imágenes, que utilizaron, entonces, ellos toman, el submax, de estas lesiones, que se ve que están captando más, y hacían una gráfica, con los resultados, séricos, de la alfa-fetoproteína, y pues, si veían, una relación importante, entonces, a raíz de esto, se empiezan a hacer más estudios, y empiezan, a agregar más variables, entonces, este estudio, se me pareció interesante, porque, aunque fue con pocos pacientes, relativamente, ellos tomaron muchas variables, por ejemplo, ellos, compararon los resultados, del PET, este, con el ultrasonido, con la tomografía, con la clasificación, histopatológica, con la presencia, ausencia de alteraciones, en el P53, con los niveles, séricos, de alfa-fetoproteína, y con anticuerpos, anti-P53, entonces, pues, ellos encontraron, este, como vemos aquí, marcado, y aquí en rojo, que la sensibilidad, para la tomografía contrastada, para detectar el carcinoma, hepatocelular, fue hasta el 93%, y, que vemos, en todos, en todos los carcinomas, hepatocelulares, que eran mayores, de 5 centímetros, ellos vieron, que, mientras, que por tomografía, que mientras, que los tumores, iguales o menores, de 5 centímetros, no se detectaban, este, y, pues, aquí también, el PET, con 18 FDG, como vemos aquí, en esta, en esta tablita de aquí, este, pues, fue superior, a otros métodos de imagen, por ejemplo, para la detección de metástasis, como vieron, en estudios previos, y en tres pacientes, de que se hicieron, con ese estudio, los hallazgos del PET, fueron indicativos, de que había lesiones, ya extrahepáticas, y que no pudieron, ser demostradas, ni por el ultrasonido, ni por la tomografía contrastada, y que todas las lesiones, mayores de 5 centímetros, pues, finalmente, se mandaron a estudiar, y fueron clasificadas, como moderada, a pobremente diferenciados, total, en conclusión, en ese estudio, este, nos, 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 arrojó los datos, de que los pacientes, con carcinoma, hepato celular, que tenían, una, estadística, histológico, un grado histológico, pobremente diferenciado, este, y los tumores mayores, de 5 centímetros, o los pacientes, que tuvieran, los niveles elevados, de la fofetoproteína, en esos pacientes, el PET, puede contribuir, una estadificación efectiva, porque, pues, al haberse relacionado, este, todos esos datos, arrojan, de que, son como que los candidatos, para que se hagan el PET, y ver si tienen, o no lesiones, extrahepáticas, este, o los pacientes, que tienen una, una residiva metabólica, que le llaman así, que es cuando tienen, niveles elevados, de la fofetoproteína, pues, el PET, puede ser una herramienta, diagnóstica, para detectar, este tipo de lesiones, este, hepáticas, como extrahepáticas, y en otro estudio, se informó, que los carcinomas, hepatocelulares, pobremente diferenciados, producen más, alfa fetoproteína, que los que son bien diferenciados, y los pacientes, con carcinoma, hepatocelular, detectable, por PET, presentado niveles, de alfa fetoproteína, sérica, significativamente, más altos, y pues, la utilidad aquí, del PET. Y bueno, hablando un poquito, del estadiaje, con el sistema, o CUDA, existen tres, principalmente, el sistema, o CUDA, lo que hace, es el que hemos utilizado, en Asia, este, lo que hace, es que, va, dependiendo de todas las características, del tumor, si el paciente, tiene o no asitis, los niveles de albúmila, la bilirubina, pues va a categorizar, el tumor, en un estadio, uno, dos y tres, y pues, esto es importante, porque de acuerdo, al estadio, pues esto nos puede, dar, llevar a que, herramientas, terapéuticas, podemos utilizar, en estos pacientes, ya sea radical, o paliativo, y más adelante, vamos a hablar, un poquito más, de los, de los, este, tratamientos, pero, este es el sistema, que se utiliza más, en Asia, existe otro, también, otro sistema, de estadiaje, que es el, el de Barcelona, Barcelona Clinic, Liver Cancer, y, pues este, es lo mismo, de acuerdo a las características, del tumor, si es único, si son tres, o más tumores, si es tipo multinodular, si tiene invasión vascular, este, y así mismo, también, del tipo de función hepática, que tienen, si está afectado, este, no sé, si hay hipertensión portal, si ya tiene una categoría, Child Pug, de la A a la C, de acuerdo, a estos, este, estas variables, pues va a categorizar, el tumor, del estadio, del A, al estadio D, ok, y pues esto, nos va a ayudar, a, a ver, qué tipo de tratamiento, vamos a escoger, podemos escoger, o, la sobrevida, que puede tener el paciente, de acuerdo a este estadio, entonces, dependiendo, si es de la A, hasta la D, pues vamos a ver, si nos va a convenir, hacer solamente, una resección tumoral, o si nos conviene, hacerle un trasplante hepático, o si hay ablación, por radiofrecuencia, este, o la inyección, percutánea con etanol, o la quimioembolización, o terapia blanco, o si solamente, es terapia paliativa, sintomática, ese es el sistema, que utilizan más, de este lado, a nivel, en América, en América, ok, el de Barcelona, y hay otro, que se utiliza, en Europa, este, que es el italiano, que es el, Cancer of the Liver Italian Program, que se llama CLIP, entonces, esto es lo mismo, de acuerdo, al, al puntaje, que se le va dando, al tumor, de acuerdo a estas características, este, pues se le da, el CLIP 0, hasta CLIP 6, este, y pues el peor, el mejor es el, el CLIP 0, que tiene menos características, este, de, de mal pronóstico, y pues CLIP 6, pues es el, el peor, ¿verdad? este, este, va a tomar en cuenta, tanto el estadio, Child Pug, que características tumorales, si hay o no, trombosis de la vena porta, o los niveles, de la alfa fetoproteína, y pues, escribiendo información pronóstica, más, eh, precisa, en comparación con el sistema CUDA, y con el Child Pug, ya que, se encontró, que la tasa de supervivencia, a 5 años, de los pacientes, que tenían un CLIP 0, pues era de 65%, en comparación, con el 37%, que tenía el CLIP 6, y no, con el estadio 1, del sistema CUDA, entonces, por eso es que se prefiere, utilizar este, en, en Europa. Y bueno, en cuanto a tratamiento, en 1996, este, se dieron cuenta, bueno, ya, ahí ha sido una revisión, que, se hizo una, se hizo una comparación, de los pacientes, que, tomaban en cuenta, los criterios de Milán, y los que no tomaban, los criterios de Milán, antes, el trasplante hepático, pues es el tratamiento curativo, para los pacientes, que tenían carcinoma patocelular, que cumplían con, este, con ciertos criterios, sin embargo, se dieron cuenta, que la tasa de supervivencia, 5 años, era muy baja, a todos los pacientes, que se trasplantaban, entonces, era de 18, hasta el 40%, más o menos, siendo la, la, residiva, el principal obstáculo, para que esto, pues fuera un tratamiento curativo, entonces, se proponen los criterios de Milán, en el 96%, por masa ferro, y que estos, que incluye, que el tipo de tumor, sea menor de 5 centímetros, que sean de 2 a 3 tumores, pero que no excedan, más de 3 centímetros, y que no haya invasión, vascular, este, ni tampoco lesiones, extrahepáticas, entonces, se dieron cuenta, que la, la, sobre, la supervivencia, a 5 años, pues era muy alta, en comparación, con los pacientes, que no tomaban en cuenta, esos criterios, entonces, sin embargo, pues esto, fue muy criticado, porque decían que, pues estaban limitando, muchos pacientes, que antes se les decía, trasplante, que se les decía, como que muy estricto, ajustar a todos los pacientes, solamente los que tuvieran esto, para hacer trasplante, entonces, este, pues empezaron a hacer propuestas, de diferentes, modificaciones, este, de Milán, o incluso nuevos criterios, pues sin embargo, se ha visto, que no, no ha habido una diferencia, significativa, entonces, pero los que más se prefieren, son los criterios, de Milán, que se fueron, estudiados, en el 96, se dieron cuenta, que si había una diferencia, en el tratamiento, y bueno, pues la estadificación exacta, del carcinoma, hepatoceular, pues es, crucial, este, ya que solo, los pacientes, con tumores pequeños, menor de 5 centímetros, sin metástasis, estrepática, se pueden beneficiar, con resección hepática, parcial, o trasplante de hígado, como tratamiento, potencialmente curativo, y pues la invasión, microvascular, reportada por biopsia, vemos en esta imagen, de aquí, el carcinoma, hepatoceular, ha demostrado, ser un poderoso predictor, en los pacientes, que se les hace biopsia, y que se ve, este tipo de invasión, como vemos aquí, en las células, pues se han, se ha visto que, que es un factor pronóstico, bueno, predictor, muy importante, en la recurrencia, después del trasplante, el problema, es que, pues no vamos a estar, tomando biopsia, a todos los pacientes, porque se ha visto también, que esto tiene el riesgo, de siembra tumoral, o riesgo de hemorragia, en los pacientes, que tienen asitis, entonces, es por eso, que no se prefiere, de rutina, pero pues se ha reportado, que tienen un valor, pronóstico importante, para la recurrencia, bueno, hablando un poquito, de tratamiento, tratamientos invasivos, este, podemos, ayudarnos, con una radioembolización, o quimioembolización, a los pacientes, que, que caigan, en esos criterios, entonces, hablando un poquito, de la radioembolización, pues el objetivo, es dirigir, este, la alta radiación, exclusivamente, al tumor, dentro del hígado, y pues esto se logra, con el depósito, de estas microesferas, como vemos aquí, que son esferas, de itrio 90, que es un radioisótopo, y se, esas se, se colocan, en el lecho capilar, del tumor, más o menos, teniendo un rango, de radiación, entre 100, a 1000 grays, y pues, el, el itrio 90, se va descomponiendo, zirconio, este, con una vida, media de unas 64 horas, entonces, las microesferas, es importante, que deben de ser, pequeñas, entre 24, de 20 a 40 micrones, este, que deben de ser, lo suficientemente, pequeñas, para no, este, no tan grandes, para que se vayan, por la circulación capilar, y que nos puedan provocar, algún tipo de isquemia, pero, pues, si lo suficientemente grandes, para que puedan, tener este efecto, este, de radiación, en el, en el tumor, y bueno, tanto la radioembolización, como la quimioembolización, van a utilizar, el mismo tipo de procedimientos, entonces, se hace una cateterización, selectiva, o super selectiva, del, para llegar a los capilares, del tumor, este, pero, pues, la quimioembolización, que, pues, es un, se puede utilizar, doxorubicina, o cisplatino, que es el agente quimioterapéutico, se hace la, la cateterización, se deposita, como vemos en esta imagen, se deposita, el químico, y luego, aparte, se tiene que crear isquemia, para que haga efecto, entonces, aparte, se hace una embolización, a diferencia, de la radioembolización, que requerimos, que haya un flujo sanguíneo, normal, para que se active, el, el fármaco, se generan radicales libres, por ionización, de las moléculas, del agua, que están cercanas, al ADN, de los tumores, entonces, se empieza a haber apoptosis, y finalmente, hay una necrosis, del tumor, pero, básicamente, utilizan el mismo procedimiento, el mismo procedimiento, de cateterización, transarterial, lo único, que va a diferir, pues es, si es, con radiación, o, es un agente, este, de quimioterapia, y bueno, por ejemplo, en este caso, tenemos un paciente, que tenía diagnóstico, de carcinoma patocelular, entonces, se le hace una radioembolización, como vemos aquí, y un año después, se vuelve a tomar, una tomografía, y podemos ver, como aquí, a nivel del segmento 4, pues, se hizo, se, pues, se hace chiquito, se contrae, esa parte de tejido, entonces, aquí se utilizaron, esferas de, y, 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 pues, por una forma compensatoria, pues, el óvulo hepático derecho, crece un poco, pero, pues, vemos que, esa área, pues, se necrosó, y ya se murió, y, en este caso, tenemos un paciente, en que se utilizó, la quimioembolización, en donde vemos, que, pues, hay un importante necrosis, un año después, del tumor, este, ya no hay un realce, si se fijan, en la misma fase, en esta, había un realce importante de lesión, y en este ya no, solamente persiste el área de necrosis, y, bueno, hablando un poquito, de la terapia blanco, este, para carcinoma patocelular, pues, aquí tenemos, este, que se han utilizado muchos tipos de tratamiento, en los pacientes que tienen un carcinoma patocelular, que es irresecable, este, pero, pues, la ablación, que vemos ahorita, por quimioembolización, radioembolización, este, o una radiación y quimioterapia sistémica, pero, pues, no ha mostrado unas buenas tasas, de respuesta, a este tipo de pacientes, cuando son irresecables, entonces, en el 2007, se fue aprobado, por la FDA, que el Zorafenib, que es un antiangiogénico, de transición mesotelial, a mesenquima, este, fue, como fue aprobado, para este tipo de pacientes, y, pues, muestró una buena tasa de, de respuesta, en este, por ejemplo, en este caso, vemos que, en el momento del, del diagnóstico, se le aplica, el medicamento al paciente, y, pues, esta es una resonancia, que tiene, que se hizo con gadolinio, y en la fase arterial, y en la fase arterial, como es la venosa, vemos, nos observa la masa, pues, es una exofítica, que tiene cierto grado de necrosis, pero tiene un componente sólido, este, y cuatro meses después, de que se hace tratamiento, con el Zorafenib, pues, este, se observa la disminución importante, del tamaño de esta, lesión sólida, de la tumoración, aumenta el grado de necrosis, y, pues, disminuye también, la vascularidad, como pueden ver, a diferencia de esta, de esta resonancia, que se hizo, vemos que está menos vascular, y, bueno, estos estudios, este, bueno, estudios, que se han hecho recientemente, en este caso, que puse aquí, este, se muestra, que los criterios resist 1.1, pues, tienen una pobre relación, con, con el beneficio clínico, del carcinoma patocelular, que fue, que es tratado, con Zorafenit, con terapia blanco, y en 2008, se propuso, que modificar, este resist 1.1, y hacer un, M resist, este, y este, pues, es diferente, del resist 1.1, en que, solo, toma la medida, de la porción sólida, del tumor, por ejemplo, en este caso, vemos que el resist 1.1, toma, el diámetro, de toda la lesión, y, pues, en el M resist, solo la porción sólida, sin embargo, pues, posteriormente, se hicieron estudios, y se encontró, que los pacientes, que habían, se habían, clasificado, como enfermedad estable, según los criterios resist 1.1, pues, tienen una sobrevida global, diferente, a los que se les hizo resist, M resist, entonces, se proponen, los criterios, de evaluación, de respuesta, en cáncer de hígado, que es el reciclo, con el fin, de superar, las limitaciones, del M resist, entonces, este difiere, del M resist, en que agrega, dos medidas, el diámetro mayor, de la lesión, y un diámetro perpendicular, a ese, ese diámetro, este, y así, pues, ha visto que, la, o sea, a diferencia, de estudios iniciales, que se hicieron, pues, se observa, que se requieren, más estudios, se han hecho bastantes, y que, el que ha mostrado, una, con congruencia, en la sobrevida, de los pacientes, con la terapia blanco, pues, es este, el reciclo, y aquí pongo las diferentes, para que vean, pues, como es más, este, pues, que debería de estandarizarse, este sistema, como una evaluación estándar, en los pacientes, que tienen, carcinoma de pato celular, este, posterior al tratamiento, con terapia blanco, y bueno, este segundo caso, no sé si alguno de mis compañeros, está carito, se tuvo que salir, o mis compañeros, R3. Bueno, estamos viendo imágenes, del segundo caso, estamos viendo imágenes, de resonancia magnética, en axial y en coronal, así como imágenes, del estudio de PET, y la imagen, este, de MIP, donde estamos viendo, a nivel del hígado, dependiente del, segmentos, este, parece el 4B, y, parece 3, y, parece que tiene una pérdida de, de la interfase, con los, segmentos inferiores, del hígado, tiene una compresión extrínseca, de la vesícula biliar, es una imagen heterogénea, vemos que su comportamiento, en las secuencias de resonancia, también es heterogéneo, y difiere, del parénchima normal, en el que tiene, se encuentra, hipointensa, respecto al parénchima, y en las secuencias, arterial, y, venosa portal, vemos como, tiene un realce, más lento, que el parénchima normal, vemos como, en las primas secuencias, de arterial, es más hipointensa, y después ya tiene, un mayor realce, mantiene una heterogeneidad, con zonas hipointensas, en su parénchima, y en las imágenes, del PET, podemos ver que tiene, una, un comportamiento, hipermetabólico, respecto al parénchima, vemos como, está captando, mayor, este, radiofármaco, entonces sería, una neoplasia, maligna, este, mal diferenciada, que pudiese ser, en este paciente, que aparentemente, no tiene una enfermedad, hepática crónica, previa, este, pudiésemos, contemplar la posibilidad, de un fibrolamelar. Ok, bueno, como digo, este, tipo de, de estudio, de PET, pues es muy difícil, que nos va a decir, qué tipo de histológico, eso no se puede, pero, pues sí nos puede ayudar, como escribió Ingrid, a ver qué tipo de comportamiento, metabólico tiene, pues una de las, de las, de los estudios, por ejemplo, la resonancia, vuelta, que sí nos puede ayudar, a más o menos, dar, orientarnos, a qué tipo de tumoración es, depende del comportamiento, pues en este caso, la resonancia, pues sí nos puede orientar, que si hay una cicatriz central, que vemos que persiste, en todas las, en todas las imágenes, tiene un realce, un importante realce, vemos además, este, digo, este caso, yo no sé que no, tendremos que ver despacito el estudio, este, pero en este caso, lo reportaban, como un paciente, que sí tenía un carcinoma fibrolamelar, pero que aparte tenía, unas adenopatías perigástricas, y ya tenía extensión extrahepática, y pues vemos aquí, que, sí hay un incremento en el metabolismo, pero, pues no es tan habido, pero pues sí lo presenta, y pues sí se trata de un caso, con carcinoma fibrolamelar. Nadiel, sí. Gracias. 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 Gracias.